La Administración Departamental estudia la posibilidad de reducir los días del Correor Humanitario para Migrantes a través del Puente Internacional José Antonio Páez por la disminución de personas de nacionalidad venezolana que estarían llegando. Hasta el día viernes teníamos establecido los mismos tres días que veníamos trabajando, lunes, miércoles y viernes, pero teniendo en cuenta que el flujo de migrantes hacia su país de origen ha venido disminuyendo notoriamente. En los próximos días junto a Migración Colombia y al propio gobierno venezolano buscaremos que se restrinja esto a uno o máximo dos días a la semana toda vez que el desgaste administrativo del departamento de Arauca es bastante grande y el flujo de migrantes ha disminuido mucho. El secretario de gobierno departamental Luis Merardo Tobar dijo que a Colombia están llegando nuevamente migrantes caminantes. Nos hemos dado cuenta de primera mano que en las últimas semanas hemos venido a tener gran presencia de caminantes en el territorio, en las carreteras del departamento de Arauca. Es por eso que en las próximas horas estaremos fortaleciendo esta situación para que no vayamos a tener dolores de cabeza que tuvimos en el pasado. Según el funcionario, toca esperar las directrices de Migración Colombia cuántos días a la semana se autoriza el Corredor Humanitario. Esperamos disminuirlo de acuerdo a las directrices de Migración Colombia un solo día para fortalecer las carreteras en nuestro departamento. El retorno de migrantes nuevamente es un gran problema no solo para Arauca sino también para todo el territorio colombiano. Esta problemática es una problemática muy grande y transversal que no solamente implica al departamento Arauca ni al gobierno colombiano sino inclusive los organismos de cooperación internacional y los países del mundo entero. Recordemos que hasta antes de la pandemia Colombia era el segundo país con más migrantes en el mundo y es por eso que de la mano de los organismos de cooperación internacional volveremos a afrontar esta gran responsabilidad. Más de 40 mil migrantes serían los que estarían pidiendo el regreso a territorio venezolano. Tenemos la estadística a nivel nacional que son más de 40 mil migrantes que están pidiendo el ingreso a su país de origen como lo es Venezuela. Por el momento se seguirá con los tres días de la semana para que migrantes regresen a su país por el Corredor Humanitario en el Puente Internacional José Antonio Páez. ¡Gracias!